Directamente desde New Jersey se reportan en República Dominicana para compartir Estamos celebrando el cumpleaños de Sandra, mi gente de Piri Womba Union City, New Jersey, sube catador, hay problemas Fue más o menos así Vino blanco noche viejas, canciones Y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera Me queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te asigo Siento el vacío de ti, me desespero Como si en la mordoniera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti Sí, sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera ¿Qué importa si para enamorarme basta una hora? Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me hace daño solo a mí Apareciste así Y fue el destino que nos hizo reunir Algún camino de otro tiempo más feliz Te trae de nuevo aquí Mi vida amaneció Y cada luz de mi universo se encendió En otro rostro me dijiste que soy yo Y yo te conocí Bonito Y mi vida te ofrecí Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor Tiene ganas de volver ¡Oh, oh, 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 oh! ¡T � worlds, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Hoy no te me vayas Como ayer ¡Sandra ¡Hay problemas! Estres estrenados Y entre mis sueños Tantas veces te busqué Salud, salud, salud Y entre los ángeles tu voz Imaginé que así me conformé Pero ahora te encontré Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor Tiene ganas de volver No me dejes solo otra vez Diles que la noche es larga Si no estoy contigo Si otra vez me lanzas a la misma Si te vas otra vez Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor Tiene ganas de volver Vámonos con otra Quédate No quiero que te vayas Con nadie Pero así no Me llamas, te acobardas Y cuelgas la bocina Es tarde yo pensaba Que estabas ya dormido Fuiste de mi casa Llena de artanería Diciendo que en la vida Jamás tú volverías Te extrañas mis caricias Y cuando te decía Tu cuerpo está temblando Está llegando el día Necesitas mi aliento Tu vida está vacía Me dices que me quieres ¿Y qué? Yo también te quería Siento tanto que me llames Y me duele saber Que estás arrepentida Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto daño Que triste que hoy lo sepas Mas ya no puede ser Me dijeron Gillo Ahí estoy Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo ya Hoy te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie Mi gente de New Jersey Las chicas de Piri Wattman ¡Suba! Me hiciste que sin mí Tu vida que te haría Que eras paloma Que no te volaría ¿En dónde están las alas De las que presumías La vez que más volaste Fue cuando no eres mía Siento tanto que me llames Y me duele saber Que estás arrepentida Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto daño Que triste que hoy lo sepas Dame otra Mas ya no puede ser ¡En vivo! Te marchaste tantas veces Tantas veces Voy con otra Gillo Que ya no tengo ya Hoy te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez ¡Se fue! Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie DJ Yo el cantador Ya pasaron 13 días Y mi fe Se escapó por la ventana Ya contesto el teléfono tranquilo Y no como aquellas ansias Hacen manicuri Voy pa' allá De escuchar que no señalas Aunque fue Otra más de tus mentiras Pero me quedé esperando Y esperando Te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho Que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente Me vistieron De total indiferencia ¡Dale Gillo! Estas ganas de abrazarte Sin tenerte Tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo De no verte Y seguirme preguntando ¡Súdame! No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que había en mí Me consolaba ¡Baby! Te me desapareciste Como agua entre mis manos ¡Otra! Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado muchos años ¡Cuidado con ella! ¡Ella es liberal! La mujer que trabaja ¡Ella es un reptil! Igual que un reptil Tú querías verme Arrastrarme por el suelo Y con tu veneno Desaparecerme Muy gracias a ti Muy gracias que me dejaste Porque me libraste ¡Ella es un reptil! ¡Ella es liberal! 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 con el catador DJ Joey, celebrando el cumpleaños de Sandra, mi gente de Pretty Pop Man, Union City, New Jersey. En la playa, Luna reflejó su cara sobre el quieto mar, nuestras sombras bailaban los ardientes pasos de un extraño mar. Un beso de sal, que nunca debió de acabar, rompió el alba y el cielo se empezó a vestir de cúlcura. Olvídame si puedes, que el verano ya pasó, tal vez estés ahora, en los brazos de la otro amor. Y aquí me muero yo, parado el corazón, en esta playa. Olvídame si puedes, pero aquí en el arenal, aún viven los recuerdos de los días en libertad. Cuando intentes unir, tal vez por diversión, este amor de sal. Este amor de sal, que se me va, cuando al fin se escape el verano traidor, y un viento de sueño y clemente llegó. Este amor de sal, que se me va, cuando al fin se me va, cuando al fin se me va, cuando al fin se me va. Tú eres el culpable. Tú eres el culpable. Tú eres el culpable. El culpable. Tu voz배. Tienes Daar. De la paz que se desprende por doquier Y después te entrego ¡Salud, Sandra! ¡Salud! Necesito ver las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loco ya por ti Te tengo miedo de perderte a tu teléfono ¡Dale ahí! Necesito aceptar que Dios amas Va a separarte de mi vida ¡Suba! Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más con que seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Y yo, yo sé que te amo Ya no más mentiras y me muero de deseas Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Ya se espantaron mis días Más sin ti no sé qué hacer Me hacen sin ti No quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me acercan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son ellos Son mis temores los que me acercan Lo cierto es que te quiero más que a mí No quiero que me vuelvas a tocar jamás No quiero que te vuelvas a burlar jamás Yo no quiero que vuelvas a insistir jamás Porque lo nuestro ya no existe Nada más Que te siga amando No permitiré Que vuelvas a poner un pie En este hogar Las puertas se cerraron al atardecer Cuando cobardemente Te vieron marchear Compárame con otros Cuando hagas el amor No puedo Que sean más ardientes Para ti Será mejor Disfruta los momentos Porque en la comparación Sabrás que nadie puede darte Más amor que yo Compárame con todos los que ocupe en mi lugar Y tan solo placer en todo señor Sallarás Sallarás Compárame con todos los que puedas disfrutar Sé que saldrá ganando amor Me gusta eso hombre Porque no soy mi igual DJ Joy ¡Adiós! Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más Tú veas Celebrando el cumpleaños de Sandra Happy Birthday Josep El Jefe Dime el Angelito El Director Salud para Marcia También para Chabel Chacha Sus amigos Familia Catador Oye, oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y encara no tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Te daré te daré te duela Tu mirás como yo Y como yo Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Llorarás, llorarás, llorarás como lo sufrí yo Oye tú llorarás, llorarás, nadie te comprenderá Todos los malos que hiciste, mañana el vida nos pagará Llorarás, 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 llorarás Tú me hiciste a sufrir, ahora el que ríe soy yo Que no, que no, que sí, que sí Ahora yo voy a vivir, mi vida como yo quiero Llorarás, 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 en esta Navidad Mamá, llévatela Bueno, estamos en una fiesta privada Celebrando el cumpleaños de Sandra Mi gente de Pretty Walkman Así que los amantes de la salsa se aprovechan Vengo al cambio Vamos a colocar de todo en este live Mi gente de Pretty Walkman Union City, New Jersey Sandra, happy birthday Saludos para Elvis, también para Reina Nivelo Marcia, Chabel, también para Chacha Angelito, el director Mi gente de la calle, Angelito, gracias También para Joseph, el jefe de voz Sandra, suba Tú eres la rueda, yo soy el camino Pásate encima de mí, dando vueltas Tú rodarás, porque este es tu destino Sin encontrar, nadie que te detenga Quise pararte, pero iba sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con cerrar tu vida El terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida De aquí para allá, sin agarrar tu mundo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Pérenselo para Gregory Dímelo Jimmy Lay Deben ver el camarón De parte del catador Hay problemas El copo de los 15 DJ Yo que te tenía Siempre a mi lado Y el día menos pesado Tú que me fuiste de mi lado Pero hoy ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer A mí me había lastimado Pero contigo Yo quedé destrozado Pero hoy ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba Yo que soñaba Con cerrar tu vida El terminar de tus puertas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero hoy ¡Qué barbaridad! Y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado Tú te alejabas Pero hoy ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y yo sin moverme del mismo lugar Se transportan a República Dominicana A celebrar Y gente de Pretty Walkman Unión City, New Jersey Celebrando el cumpleaños de Sandra Familia, amigos, allegados Y gente querida ¡Sandrita! ¡Fuerta que nos consigue! ¡Happy Birthday! ¿Con qué nos vamos después de esa? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Teteo? ¿Perreo? ¡Ay, brother! ¡Ay, brother! Y después bachata ¡Ay! 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 Pero hay ¡Qué barbaridad! Y yo sin moverme En el mismo lugar Yo que así quedaba Todita mi lana No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero hay ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y yo sin moverme En el mismo lugar ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Yo soy el camino Pasas encima de mí Buscando tu destino ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y yo sin moverme En el mismo lugar Te vi pasar Como una vez perdida De aquí para allá Sin agarrar tu rumbo Oye mamá Pero hay ¡Qué barbaridad! Y yo sin moverme En el mismo lugar Pero hay ¡Qué barbaridad! Oye ¡Qué barbaridad! Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes nada Pero hay ¡Qué barbaridad! ¡El canta lindo! Y yo sin moverme En el mismo lugar Bueno me están diciendo Que vamos para el perreo Ahora Vamos para el perreo ¿Estás segura? ¿En serio? Señora ¿Quién se está bebiendo? Romo La estamos pasando súper bien Celebrando el cumpleaños De Sandra Pretty Walkman Union City New Jersey Seguimos activos Hombre ¡Vámonos ahí! ¿Cómo? La gente fuerte De Chiqui Barber Shop En la 1584 San Nicolás Washington High Chiqui Barber Shop Profesionales Aprobado Con más de 25 años De experiencia Atención En la 1584 Ahí está Chiqui Barber Shop San Nicolás ¡Alfa! Dale, dale, dale ¡Dile! Pidí en perreo Lo que usted diga ¡Sí! ¡Sí! Esta noche con Sandra ¡Hay problemas! La planta del barrio El control del calentón ¡Ay! 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 Primo, dale Dale, primo, dale Llama pa' la 30 Pa' que saquen los metales En el calle Con matum Censurado Vámonos ahí ¡Ay! Primo, dale Dale, primo, dale Llama pa' la 30 Pa' que saquen los metales En el calle Con matum Tengo los guacales En los coletes Con problemas Censurado ¡Ay! Dos millones en el festivo Y la blacal en la cartera Que jangueamos con Modelo Y tu crackera Saca el 115 Que anoche lo clavamos en el calera Y las dos pistolas Están en la neve ¡Veje! Llamas a la menor de Villajuana Dale Ahí Ay, ¿qué fue? Ella lo quiere bella sola No le gusta que lo impeste A mí no me dejo Por rato no gasta No oportunidad de compro Un bugager en la subata Aquí lo cuento están lloviendo Aquí lo cuento están lloviendo Aquí lo cuento están lloviendo Tú quieres saber Qué estamos haciendo Ahí están los Tigers Los Tigers Aquí lo cuento están lloviendo Aquí lo cuento están lloviendo Tú quieres saber Qué estamos haciendo ¡Eh! Chile Dos Irán Las plantas del barrio El control del calentón Chile ¡Eh! ¡Eh! ¡Pridi! ¡Ahí! 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 J Oye, ¿cómo que dice? J J ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Eh! Pá roba yo el mejor Porque yo tengo mis papeles Tú no eres un toro tonto Tú eres un toro tonto De chileo de imperio Como quiera te la rompo Lo tengo en par Con los besos que yo no ¡Candao chulomanía! Me están pidiendo la bolita ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Dale centro, dale centro ¡Ay, ay! Dale chulomanía Yo lo hago de aquí ¿Tú quieres saber qué estás lloviendo? Jason entra ¡Ay, ay, ay! Aquí lo cuento Entra al microonde El dormilón ¡Ay, ay, ay! Edu al fuel ¡Ay, ay! Tú te quedes en las cámaras ¿Tú quieres saber qué estamos haciendo? ¡Candao me está pidiendo el de Crazy! Esto se llama el paso de la bolita ¡Chequea! ¡Cinco candado! ¡Liderando el coro! ¡Vámonos! ¡Pá arriba! ¡Mano derecha! Y después izquierda ¡Arrancó! ¡Candao, pá arriba! Hoy me voy como una loca Porque yo quiero follar Hoy no le paramos ahora Trae la boca y paso Porque me boten al trabajo Porque no me voy a costar ¡Cintura! El paso era lavado ¡Canga la que tú! 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 ¡Duro, duro, duro! Me fui con una loca involucrado Mañana del trabajo te he botao Porque yo estoy en alto un vaso envenenado Los puertos del cobro los tengo gastado No le paro a nada yo lo cojo pretao El hierro de puertas lo tengo clavao Esto yo lo hice pa' que está chochao Después de vecino que estaba acostado Y estoy loco, estoy loco Estoy como que me saca la loto Todo lo que tengo encima de los puertos Y la que se me cruza que rompo su... ¡Ay! ¡Hoy me voy con una loca! ¡Hoy me voy con una loca! ¡Porque yo quiero pollo! ¡Hoy me saca la loto! ¡Hoy no le paro a nada! ¡Dáil la juca y vaso! ¡Jálala a ella que ella quiere bailar! ¡Jálala! ¡Jálala a ella que de huevo! Púyala a ella que de huevo ¡Púyala! ¡Dale! ¡Changalaka chiquitiqui! ¡Changalaka chiquitiqui! ¡Changalaka chiquitiqui! ¡Changalaka chiquitiqui! ¡Ahí está ella la cumpleñera! ¡Sandra! ¡Changalaka chiquitiqui! ¡Otra vez! ¡Ella lo quiere hacer! ¡Vamos a hacerlo en vivo! ¡Vamos a hacerlo en vivo! ¡Changalaka chiquitiqui! ¡Dime quién aguanta eso! ¡No pone de todo! ¡Tú no ponen un peso! ¡Vamos a hacerlo en vivo! El paso de la bolita Es una bolita imaginaria que tenemos en la mano Cuando arranca entonces el corillo La tiramos a la mano izquierda Y la paramos Luego la tiramos a la mano derecha Y sigue el coro Vamos entonces, Sandra, la cumpleañera Lo hace con nosotros Vamos, el paso de la bolita En vivo, dale, catador Viene, 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 viene Voy, me voy con una loca Porque yo quiero follar Hoy lo reparamos ahora Baila un caibazo Porque me botes del trabajo Porque no me voy a cortar Ahora hay que dar cintura, hombre, la lavadora Y Sandra Ay, gordito Ay Chau, chau, chau Porque no voy a cortar Hoy lo reparamos ahora Baila un caibazo Porque le botes del trabajo Porque no me voy a cortar Vámonos con otro paso Vamos con otro Este paso está pegado en TikTok Tú te lo sabes Tú te lo sabes Cantando los cuartos como un charlatán Tirándolos pa'rriba pa' que baile cogotán Cantando los cuartos ¿Quién se lo sabe? ¿Quién? 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 ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? Tira el pasito del TikTok ¿Quién se lo sabe? 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 Baila, me, ay, 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 ay Baila, mi gogodán Brinca como Tarzan Me encaramu arriba de tu té Como un plan La bola se me encanta Claro que ese es mi plan No te estás amateando Como que son un big one Tú tómalo donde vón Y no el de los palotes Haciendo un cocote de gira Pa' donde ve el corte De victoria, si crees Son los colales Ella coge cachafes y pali dolares Se busca los altes También entrada Tiene un Richard Milly Una huevuela cuadrada Bailando gogo Su cuarto no lo da La mente de pop ¡La tiene, hombre! Cinco co-co-co-畑 cococotan Tirándolo pa'arriba so' que baile co-co-co-tan tirándolo pa'arriba to' que baile co-co-tan C arriba pa' que baile co-co-tan Aquí no, aquí no. Pero, pero. Hay problemas con Sandra hoy. ¡Vuelo! Sí, con. Sí, con. Sí. 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 No te la lleves, no te la lleves, no te la lleves. No te la lleves, 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 no Cine. Cine. Aquí hay mucho. Un culo bendecido me dice, mami, tú eso es mío. Lo despierto si está dormido dándome a M. Chapas bendecidas. Un culo bendecido me dice, mami, tú eso es mío. Lo despierto si está dormido dándome a M como Nio. Un culo bendecido me dice, mami, tú eso es mío. Ese culo lo bauticé con leche bendita. Diablo que me gusta la maldita, que es mala, como rita, experiencia, como profita. Pérenselo para Amauris, la gente fuerte de New Jersey. Edward también chillo mío. Amauris. No le gusta la calentera de New Congo. Le gusta la elma que vale un día. Alba yo soy su nuevo rum rum. En la maleta carga lo boom. Te pasamos por la olla, hacemos zoom. Ocupo su asiento con mi pum. Alba yo soy su nuevo rum rum. En la maleta carga lo boom. Te pasamos por la olla, hacemos zoom. Ocupo su asiento con mi pum pum. Las mujeres aquí, las mujeres allá. Botella en el cielo, un zorra tatá. Colombia en la casa, me llaman mis pepa. Que la carne hasta de pa. Voy. El suelo pendeció, me dice mami, voy a irme los desiertos que está dormió dándome a gemhes como abiós. Un suelo pendeció, me dice Mami, todo el mio lo pendeció... Boncina Bon. Bocinabon. Bocinabon, 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 oh eeeh. Bocinabon, 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 Bocinabon. De desayuno, un baile a correr de gila a la dirección. Llegó el domingo, medio flow, y vámonos pa' armales con Bocinabon. Ay, ay, Bocinabon, Bocinabon, Bocinabon. Que si le indraigo un malante, voy rompiendo pines culo, Cuando llegué aquí dije Es mentira Es mentira Es mentira Y cuando yo llegué dije Esas son ellas Esas son ellas Dale eso hombre Un bombón Se le notó un pezón La chante que me tiene Una pata de jabón Yo estoy a lo que ella diga Me llevé de la emoción Si vuelve a cruzar el baño La doblé en el callejón Ella es una chantilita Lo que pinta un maniquí El aroma de tu cuerpo Que me tiene atrás de ti Yo me topé con un par de chucas Y dije Dios me la bebí Tuve quejada a los míos Retrie y se las prendí Yo siempre te hablo de lo mismo Porque fue que lo viví Yo sabía que estaba buena Pero más ni tanto así Ahora que te depuro Digo si la tipa sí Hay que comprarle los perfumes Pero porro la putina Un bombón Se le notó un pezón La chante que me tiene Un robot de jabón Yo estoy a lo que ella diga Me llevé de la emoción Y vuelve a cruzar el baño En Pretty Wap La doblé en la chantilita Lo que pinta un maniquí Están uvas Tu cuerpo que me tiene atrás de ti Yo me topé con un par de chucas ¡Empuesto! ¡Cuánto pelucia! Y se las prendí yo Yo siempre te hablo de lo mismo Porque fue que lo viví Yo sabía que estaba buena Pero más ni tanto así Ahora que te depuro Digo si la tipa sí Hay que comprarle los perfumes Y todo perro en la putina A mí tú estás como uva 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 Se le notan pensón Al testi que me tienen Un robot de jabón Yo apoye a lo que ella diga Me llevé de la emoción Si vuelve y cruza el baño La doblé en el calle Hombre que una chantilita Lo que pinta un maniquí El aroma de tu cuerpo Que me tiene atrás de ti Yo me topé con un par de chucas Y que dios me la bebí Yo va que ahora lo mío Retrieé y se las prendí Yo siempre te hablo de lo mismo Porque fue que lo viví La take it Toda que estaba buena Pero más ni tanto así Y ahora que te depuro, digo, si la tipa sí hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la butima. Mami, tú estás como uva. ¿Con qué nos vamos ahora? ¿Con qué? Uva. Otro like, otro like. Uva. Alta gama, trae gran champaña y mucho marisco. No te puedo dar la luz, que esperas con los federicos. Un jerarca, yo la pongo desde el chamajito. Pero eso es para Olga, también para Jane. Dímelo, Héctor. Como que vendo perico, no me pueden callar a ponerle con un ratito. Mami, mi contacto, la ruta por Puerto Rico. Doy que compro por antojo y no siempre tengo apetito. Nuevo rico, hace dinero, ese es mi delito. Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico. Me visto en baja hasta lo que está degranao. No me sé lo que se siente, viven la vida a burlar. La gama, trae gran champaña y mucho marisco. No te puedo dar la luz, que esperas con los federicos. Un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito. Mi religión en la calle, que ahora se lo predico. Me estoy buscando como que vendo perico. No me pueden callar a ponerle con lo que trafico. Mami, mi contacto, la ruta por Puerto Rico. Doy que compro por antojo y no siempre tengo apetito. Nuevo rico, hace dinero, ese es mi delito. Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico. Me visto en baja hasta lo que está degranao. Usted me avisa, no me sé lo que está degranao. Vivir la vida a burlao. Alta gama, nuevo rico. Llega en champaña, mucho marisco. Alta gama, nuevo rico. Venga en los wikis, mucho marisco, oye. Alta gama, nuevo rico. Venga en champaña, mucho marisco. Alta gama, nuevo rico. Llega en los wikis, mucho marisco, yo. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, nuevo rico. Venga en champaña, mucho marisco. Alta gama, nuevo rico. Venga en los wikis, mucho marisco, yo. Alta gama, nuevo rico. Venga en champaña, mucho marisco. Alta gama, nuevo rico. Venga en los wikis, mucho marisco, yo. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene? Alta gama, alta gama. Vamos al cambio, hombre. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Este party me gusta DJ Joey Ando alterrado en la calle Y escucho un silencio ¿De dónde voy a frenar que se ponga necio? Mande la location que no me voy a contar Yo me siento necio El Mercedes con los aromas necio Si la tima está buena yo le tiro su carnecio Yo tengo el control y no hablo de Playstation Si se viene 13 me aparezco como Jason Yo no barajo play to los leones yo la feito Yo me siento leyenda como un Gonzaga y Paco Me mando a que me deleito con un soccer como Eagle Y me planto por mi feria como Terminator Con la nota que tengo de camarera preso Venido de esa perra que me está sacando el queso Yo no soy millonario pero he visto un par de pesos Y la par de los desboceros con cojones los confieso Mencio, 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 mencio Mencio, 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 mencio Este un party de blanco Mencio, 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 mencio Agrapo siempre difícil a los gorditos Mencio, 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 mencio Recuerda que el negro tapa Y el blanco saca Adiós De aquí pa' allá, de aquí pa' allá De aquí pa' allá, de aquí pa' allá De aquí pa' allá, de aquí pa' allá De aquí pa' allá Yo no pregunto a precio, no digo cuánto es Si el perro te arrapeó solo bajo de la pared A la perrita tuya noche yo te la maté Porque como que otro uno no tiene que ver En los pelos yo le entré, sonamos todos los mes El Mercedes van a mera, la tajo y como ya volviendo a pie Y donde está el de los pomposos Que te deban y no pagan igualito que el melo hoy soy Mencio, 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 mencio Mencio, 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 mencio Mencio, 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 mencio Mencio, 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 mencio Mencio, mencio, mencio Mencio, mencio Mencio, 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 mencio En República Dominicana, la gente fuerte de New York City Mi gente de Pretty Woman Estamos celebrando el cumbleaños De Sandra, Happy Birthday De aquí pa' allá, de aquí pa' allá De aquí pa' allá, de aquí pa' allá También para Chabel, también para Chacha, Elvis, Reina, también para Héctor, Olga, Jane Así que toda la gente linda que está compartiendo con nosotros Seguimos activos, en este live vamos a colocar de todo Bueno, un saludo muy especial para la gente fuerte de Pau Oro Donde encuentra todo lo exclusivo que andas buscando Pau Oro Boutique, ropa para damas y caballero Un poco más de exclusividad en ropa femenina Solo para mujeres del buen gusto Pau Oro, estamos ubicados en la 881 East Raymond Avenue, Browns, New York Vámonos con Bachatica en este momento Hay problema, catador, hay problema Bachata ¡Adiós! Que difícil es tener A medio tiempo un amor de locura y pasión Viven juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viven juntos tú y yo al amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve Sin pensar que si engaño es un siglo Y pensar que la noche apareceré Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré en mi completa alegría Sin pensar que a esta noche Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Oh, Dios Amándote, haciéndote el amor Este es el día que tal vez Si fracaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Me pensará muy bien porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Si, ay caramba, qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa de que de ti eres enamorado Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena, me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no sé por qué de ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, qué grande es la vida estar enamorado ¿Y de qué? De un amor imposible Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay mamá, qué grande es enamorarse así Si, ay caramba, sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá, ay mamá Vamos ¿Qué hago yo en esta vida así? Si, ay mi amigo, dígame usted, ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Fue como viento que vino del mar y todo se llevó Fue como sol, quebrado del cielo y todo queremos Ya nada queda de nuestro amor Tu vida y la mía, todo se acabó Rube tu camino y yo por el mío Que seas feliz con otro amor mejor que yo soy González, la oreja de Miria, porque tú sabes Tu corazón no supo amar a mi corazón Apriétala Te quise mucho, yo no lo niego, que seas muy feliz Tú traicionaste a mi corazón, fuiste culpable de lo que pasó Coge tu camino y yo por el mío Que seas feliz con otro amor mejor que yo Para ti Julio, en el barrio Puerto Rico, Santo Domingo Síguelo DJ Joy Me duele el alma por esa ingrata Está sufriendo mi corazoncito Esa malvada es la culpable Que esté muriendo poquito a poquito Está sangrando mi pobre alma De ver mi mami con ese otro tipo Por un papel que hizo con él Es que mi mami no me da besito No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten, dejen que beba A ver si un día de humo me muero Que nadie llore y en vez de flores Llévenme romo para el cementerio No quiero llanto sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No creo en arrepentirme de los hechos Yo va a no se equivocar Te me puse en el camino como prueba Y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora Pero tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero ciego de pie Yo firme no me doble Salí y le sobe tus vientos Solo una ráfaga el momento Que a mí no me pudo vencer Vete al demonio mujer Tras la tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y la excusa es que no puedo ver ¡Salud! ¡Tráigame tierra! Y ese soltó tu dolor Y le gusta mi bachata, mi hijita ¡Ajá! ¡Te adoro! Nos fuimos lejos, lejos Más allá de la bachata Una bachata para Las mami, las mami DJ Joy Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero ciego de pie Yo firme no me doble Salí y le sobe tus vientos Solo una ráfaga el momento Que a mí no me pudo vencer Vete pa'l diablo mujer Tras la tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y la excusa es que no puedo ver ¡Bachata! Así soy yo, de piedra y de hierro A mí nadie me puede vencer ¡Angelito! Así soy yo, de piedra y de hierro A mí nadie me puede vencer Yo salí intacto de tu infierno El diluvio no me afectó Hoy yo sigo invicto de tus juegos Y tu hermana me besa mucho mejor ¡Síguelo! Así soy yo, de piedra y de hierro A mí nadie me puede vencer ¡La que me piden! ¡Sigue! Tú, tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta loca a mi cabeza Solo quieres que te hablen de amor Yo, yo solo quiero tenerte de amigo Niña, comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Sí, cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me estremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que Pase el tiempo Tu futuro está en tus manos Porque eres solo una niña Niña, de ojos azules ¿Por qué no me entiendes? Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? Yo sé Dímelo Thank you Nice to meet you José Moreno Soy yo Luis Miguel de la Mar Sigo Oye esta Qué dolor Qué desesperación Qué angustia Qué traición Me hizo esta mujer Y no sé ahora en quién creer Con un hombre tan feo Me engañó esa mujer Yo que todo se lo di Y que en ella ayer creí Me convertí en su esclavo Mira cómo me pagó Traicionera 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 Mira cómo me pagaste Traicionera 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 Cuando se entere la gente Traicionera Traicionera Mira cómo me pagaste Pobre de ti A ver la otra Traicionera Ahí va Esto es en vivo Luis Vargas Qué dolor Qué desesperación Qué angustia Qué traición Qué angustia Qué traición Ahí voy Me convertí en su esclavo Mira cómo me pagaste Eso fue con secreto Traicionera Traicionera Ahora sí con Luis Vargas Mira cómo me pagaste Puerto Plata Villa Maribel Ay, señor, qué problema El que se me ha presentado La mujer que yo quería Ahora mismo me ha traicionado La mujer que yo quería Ahora mismo me ha traicionado Fue con mi mejor amigo Que ella me traicionó Pero ya no es mi amigo Y a ella no la quiero yo Pero ya no es mi amigo Y a ella no la quiero yo Y a ese hombre Yo le digo una cosa Y nada más Que con la misma moneda Algún día le pagarás Que con la misma moneda Algún día le pagarás Agarra tu condena Por el mundo De la venganza Y arrastrará Al abismo Y a ese hombre Yo le digo una cosa Y nada más Que con la misma moneda Algún día le pagarás Que con la misma moneda Algún día le pagarás Ay, sí, caramba Algún día le pagarás Ay, mamá Yo vivía trabajando Para darte la vida Y tú me engañabas ¿Con quién? Tú se lo estabas dando a otro Eso es normal Mi cuarto Y mi sudor Así es Mami Y cuando yo llegaba del trabajo Yo te encontraba como un molondrón ¿Cómo así? Mami Baboso 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 Echile limón Pa' que se le corte la baba Echile limón Pa' que se le corte la baba Echile limón Pa' que se le corte Baboso Baboso Tú no eres fácil Mami Yo sé que yo era malo contigo Porque yo me acuerdo aquel día que tú me dijiste Esa era tuya DJ Joy Me dices que siempre te molesta Que vive reprochándote y que tú no le conquistas Baby, dile que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre que por ti se muere Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca El inmerso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a él que ya no moleste más Que yo soy el chaval Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca Que el inmerso controla entre mis piernas Sigo con el chaval, sigo Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Vamos pa' allá entonces, teteo otra vez El chaval Ahí están todas en tu lista Sí, el chaval Con sentimiento No sé pa' quién son, pero ahí están Adiós Me harté de rogarte Que no te marcharas Porque te querías Pero tú pensaste Que al verme sin ti Yo me moriría Te puedes quedar A donde tú estás Ya no me haces falta Otro amor llegó Desde que te fuiste Y me diste la espalda Y logro llenar El vacío inmenso Que dejó tu ausencia Te amé de verdad Te amé de verdad Pero con el tiempo Todo se supera ¿Para quién es, hombre? Te pude olvidar Aunque no te niego Que dolió bastante Te puedes quedar Porque tú en mi vida No eres importante Nunca imaginé Nunca imaginé Que existiera Alguien que te superara Ella es inigual Un amor real El amor de mi alma Ella es inigual Un amor real El amor de mi alma Piri Boma ¿Cuál es tu área ya? ¿Cuál es tu área? ¿Cuál? Las uñas Cuando suena un tema bueno Él se hace para Y deja las uñas por mitad Puedes quedar Sigue Machata Ahí está ella La encargada del manicuri Del paticuri Pretty Walkman Ahora que empiezo a ver la luz Mira, 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 mira Porque la quieren apagar Que no les bastó Tanto dolor Por lo que quieren Es que mueran Por amor Ay, no, ya no No quieran más Déjame llorar Que no veían Cuando dolían Amar a quienes No me querían Y ahora que encuentro Tu compañía Y allá me duría Si fuera amarte Hice brujería Que te robe el alma Y que no es mía Que te devuelvan La razón ¿Quién pensaría Una más Que se te fuera Que no las querían No fue tu culpa Ni es culpa mía Solo pide De tu corazón Teteo No es brujería Báilame esta Báilame esta Báilame esta Cada vez que yo te veo Quiero decirte mami Que contigo Que contigo empieza mi vida Y se termina Y se termina sin ti No notas que ya no canto Como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo Mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ves Que mi melodía se acaba Eduardo Alfil Bebo El Combo de los Quince Vámonos pa'l 22 Y sigue La guitarra que tiene Mambo Oye como suena esa cremosa DJ Joy Joy No notas que ya no canto Como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Pero yo no oigo nada Y es que no ves Que mi melodía se acaba Jamás Jamás ¡Familia! Amigos Aquí estamos Yo me imagino Los que se quedaron Que no pudieron venir Saludos por YouTube Saludos a ellos Saludos Saludos Porque retuve mi sentido Siempre te llevo presente Siempre te llevo presente ¿Por qué no vinieron? ¿Por compromisos que no tenían cuarto? Ay coño papi ¿Por qué te fui de dulce a mar? Tú pudieras estar aquí Pero que tú eres muy tacaño Te fui de dulce a mar ¡No! ¿Por qué te fuiste dulce a mar? Si me dejaron Solo hay tres Ah si te hubiesen pagado el pasaje Tú estuvieras aquí ¿Era? Ah si no Hay problema ¿Por qué te fui de dulce a mar? ¿Por qué? Te fui de dulce a mar Si te pagan el pasaje Tú vienes ¿Por qué te fui? Con estadía Te se emboja Y aquí la bebida gratis Y la comida Y murieron de dulce a mar Si no R de carrizo Una semana No, que en el trabajo No me dejan ir Pero si te lo pagan así Ahí sí Te vení con estas letras Ahora que yo estoy llorando Te vení con estas letras Ahora que yo estoy llorando A ti que te quise mucho A ti que te quise mucho Y que todavía te amo No te quise mucho No te quise mucho No te quise mucho Y que todavía te amo No te quise mucho 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 Ante el mundo — Porque te fui de dulce a mar Merengue típico Y aquí del Cibao Tú tienes un producto y no sabes lo que tú tienes Una cibaeña Síguelo Joseph te casaste El hombre que no se casa No sabe de cosas buenas El hombre que no se casa No sabe de cosas buenas Tiene que saber y buscarla Que no le salga chifrera Tiene que saber y buscarla Que no le salga Joseph entrega No hay carretera sin puente Ni puente sin barandilla No hay carretera sin puente Ni puente sin barandilla Toda la mujer chifrera Se le hincha la rodilla Toda la mujer chifrera Se le hincha la rodilla Toda la mujer necesita De un marido cumplidor Toda la mujer necesita De un marido cumplidor Pero si es un sinvergüenza Ella busca otro mejor Pero si es un sinvergüenza Ella busca otro mejor Dímelo México Toda la mujer tiene En el medio un ombrillito Toda la mujer tiene En el medio un ombrillito Pero más para abajo tiene La fábrica es muchachito No hay carretera sin puente Ni puente sin barandilla No hay carretera sin puente Ni puente sin barandilla Toda la mujer chifrera Toda la mujer chifrera Se le hincha la rodilla Toda la mujer chifrera Sube, 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 sube Se le hincha la rodilla ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Ahí proyecto! ¡Ahí proyecto! Me están asenteando el aire en el bajadero Me están asenteando el aire en el bajadero Asenteando al aire a los curomenos Asenteando al aire a los curomenos A los curomenos Cállate el canoval Cállate el canoval A los curomenos Pretty woman Voy pa' allá, hacerme las uñas Y el pelo también Mamilita creyente es capitaleña Mamilita creyente es capitaleña A darle las velas y a las tibaeñas A darle las velas y a las tibaeñas Pueden decirme la verdad Ustedes pueden decirme la verdad 500, 500 pesos está bien Yo lo veo bien Yo lo veo bien Dólares Si no Oye, 500 dólares A 500 al mes chulo, 500 al mes Y nos juntamos allá Gente de New Ranch Gozando El hombre miente y la mujer se maquilla Estamos iguales Y nos juntamos allá Vamos allá ¡Aaahhh! Dijo, oye, mi tibra ¡iddichey! Cui, cua, 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 cua Mi amigo marino hay tanto que lo quiero Me están acechando ahí en el bajadero Me están acechando ahí en el bajadero Se echaron a la ensaya los curomenos Se echaron a la ensaya los curomenos ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero para los que quieren, manco! ¡Pero para los que quieren, manco! ¡Pero para los que quieren, manco! ¡Esa marcha! ¡Pero para los que quieren, manco! ¡Oh! ¡Cómo dice! ¡Oh! ¡Guayando! ¡Pachando otra vez! ¡Pérate, espérate! ¡Aguanta, antes de la bachata! ¡Déjame colocar esto! ¡Espérate, espérate, que me lo pidieron! ¡Hay problema! ¡Jerusalem! ¡Jerusalem! ¡Ikayalami! ¡Pero para los que quieren, manco! Su unangishilala, Jerusalema, Ikayalami Kilo noloze, uhambe nami Su unangishilala, Dao oyame, ayikolana Buso wame, aukolana Kilo noloze, uhambe nami Dao oyame, ayikolana Buso wame, aukolana Kilo noloze, uhambe nami Kilo noloze, kilo noloze Kilo noloze, sumangishilala Kilo noloze, kilo noloze Kilo noloze, kilo noloze Su unangishilala, Dao oyame, ayikolana Buso wame, aukolana Kilo noloze, kilo noloze Su unangishilala, Dao oyame, ayikolana Buso wame, aukolana Kilo noloze, sumangishilala Kilo noloze, kilo noloze 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 Ahí están ellas, Pretty Woman Y dónde está la cumpleañera Sandra, no te veo Arriba, para arriba DJ Joy Tengo una lista aquí, lo voy a poner todo Ante la bachata, ante la bachata, hombre Te conocí En una playa tranquila de Miami Me enamoré así Y supe en el momento que eras para mí Oh, para mí En la playa Solos tú y yo gritando al amor No te vayas Que habla el corazón En la playa Está ahí mismo, está al frente, hombre Solos tú y yo gritando al amor No te vayas Que habla el corazón Ay, ay, ay En la playa Estamos en República Dominicana, Puerto Plata Pretty Woman Adiós Fui, aquí, aquí, aquí Así ¡Oye! ¡Oye! En la playa, solos tú y yo, gritando al amor, no te vayas, que habla el corazón. ¡Voy, voy, 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 voy. Poniendo todo lo que me piden, hombre, este like es tuyo, Sandra, no te veo, yo sé con qué tema ella sale, voy para allá. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Siempre happy! ¡Ahí está ella! ¡Segunda entrega! ¡La cumpleañera! ¡Con el rojo! ¡Color vino! ¡Nos identifica! ¡Sangre! ¡De vida! ¡Vida! ¡Sandra! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Ya! ¡Sube, sube, sube! ¡Como es, Andro, díselo, díselo! ¡Ven, es el party! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ahí otra vez! Me pidieron este para ella. Esto es en vivo. Y lo que ellos me digan yo lo voy a hacer. Yo tengo todo ahí, vámonos. Yo le leo. Me informa que ese fue el tema que bailó el día de su boda. Lo baila hoy, día de su cumpleaños, grabado en vivo. Yo le leo, día de su cumpleaños, grabado en vivo. Yo lele, carnazaj. Yo lele, carnazaj y yo. Yo le le, ganas a mi yo Somo Na le colo fundúe, mama Na le palo le noe, oh Ela con la la risa tena lúi yo Na bobi amo, la pata moce mao Somo e Yo le le, ganas a mi yo Yo le le, ganas a mi yo Wana mama pusa lo le say Wana mama pusa vizeti mo Ganas a mi yo Ela con la la boli mo Eba nona nabuna eba, oh Mama Yo le voy a alcanzar Yo le voy a alcanzar Yo le voy a alcanzar Y yo le di amasante yo Y yo le di amasante yo Y yo le di amasante yo Dale Y yo le di amasante yo Y yo le di amasante yo Vamos tú baila también ¡Suscríbete al canal! 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 Si no me amas es mejor partir ¡Sigüe! Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Vení sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Vení sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Esto es tuyo mi reina, voy pa' ti Porque me fallaste Hombre Porque me fallaste Colombia Díselo Hoy me sorprendí Y me golpeé de frente con la realidad Al enterarme que lo que hubo entre ella y yo Jamás fue la verdad Y yo que me llevé De ella el más lindo recuerdo de su amor Pasaba el tiempo Y siempre a Dios le pregunté ¿Por qué se terminó? Y ahora lo entiendo Que era que había una persona al mismo tiempo en su vida Era su vida Al final yo nunca fui el protagonista en su historia Ella escribía mi libreto a su antojo Escribía y escribía Dios como pudo enredar en su mundo a dos personas Ay, cómo lo hizo si siempre estaba conmigo Cómo lo hizo si era mía cada instante Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos En qué momento ella me convirtió en su amante Cómo lo hizo, me preguntan los amigos Cómo lo hizo y nada puedo contestarle Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos En qué momento ella me convirtió en su amante Y yo no sé Si alguien pregunta por mí Dile que tú no sabes de mí Dile que se acabó ese cariño Lo hermoso y lo lindo que había entre los dos Me duele mucho que tú digas ¿De qué planeta soy yo? Habla que se acabó este partido Que no hay tiempo extra Que el juez ya pitó Y dile a todo el mundo que no sabes nada Que soy un panal que nunca tuvo miel Dile a todo el mundo que cuando te amaba Salían de mi boca besitos de ayer Que si alguna vez tú sales embarazada Es por obrir hacia adelante el Gabriel ¡Adiós! ¡Uno más, uno más! ¡Ay, si me niegas tres veces Ante que el gallo cante en la madrugada! ¡Ay, si niegas a Cristo y te lavas las manos tu emoción! ¡Quién se niega así mismo y reniega de tanta felicidad! ¡No se quiere así mismo y se atreve a negar hasta su mamá! Mi gente de Pretty Woman Si niegas que uno y uno suma dos ¡Las que saben! No vas a negar que existen Dios ¡Manicuri, paticuri! ¡Ay, que te besé! Si tu rostro mi nombre es tuve ¡Angelito! ¡Sofía! ¡Esplayate, Sofía! ¡Ay, que te besé! ¡Ay, que te besé! ¡Ay, mi gente! ¡Sofía! ¡Salud! ¡Lloramos, reímos y gozamos! ¡Así es la vida! ¡Ay, Dios! ¿Dónde está la cumpleañera? ¡Que no la vean! ¡Vamos a ponerle este a la cumpleañera! ¡Que Dios te bendiga muchísimo! ¡Gracias por invitarnos a nosotros a compartir contigo un día memorable! ¡El catador DJ Joy, como los 15! ¡Gracias! ¡Sandra! ¡Adiós! Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada De un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentiré Sentiré en mi piel la arena de la playa Y lo dulce de la calle Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Va a borrarme de la lista Pero yo le voy a borrarme de la noche Pero yo le digo que... ¡Alta gracia! ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere ¡Ahí está la mamá de los pollitos! Que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Venimos de escuchar la voz de una guitarra Y gritar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada De otro hermoso amanecer Sé 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 que el tiempo lleva prisa Va a borrarme de la lista Pero yo le digo que... ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Quiero que le den un aplauso fuerte A este cumpleaños Y a esta familia bandita Gracias de todo corazón Parte final Mi gente de YouTube Suscríbase No se muevan ¿Eh? DJ Joe ¡Ay! 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 ¡Ay!